En Troxy Trailers hoy tenemos un Kangor T680 en la configuración de camión Thornton Estos en México se le conocen como camión Thornton, sin embargo este mod es creación de Mariano y lo presentó The Blex Es un canal de YouTube donde sube mods y todo esto, nuestro compañero, nuestro colega de YouTube The Blex Y les voy a dejar en la descripción de este video el link para que vayan a su canal y lo visiten, se llama The Blex Y pues ahora vamos a checarlo como se encuentra este camión Atrás trae una caja muy característica de Colombia, esta es una caja muy muy usual porque el desarrollador es de Colombia Entonces pues vaya, puso una caja de su país y aquí la podemos ver que está impresionante este Kangor en la configuración del Thornton Y pues bueno, estamos en el mapa de México, vamos a hacer un recorrido en este mapa de México del sureste mexicano Que ya esta parte ya no es tan sureste, esta parte ya es más, un poco más jalado hacia el centro de la república Porque vamos a estar en Zacatlán, Zacatlán Puebla y vamos directo hasta Huasca de Ocampo Huasca de Ocampo ya es Hidalgo, ya es un estado un poco más hacia el centro de la república Bueno, aunque si también tiene partes que están muy alejadas hacia el sureste, pero bueno, vamos a ver Y vamos a decir quién hizo este mapa, este mapa está desarrollado por Team American Truckers MX En la descripción de este video también voy a dejar un enlace a su página de Facebook para que ustedes chequen el trabajo que van a hacer El trabajo que están desarrollando, porque ellos nos están mencionando que están trabajando en algo muy muy pesado Y pues vamos a ir hacia esta parte, hacia Huasca de Ocampo, estamos aquí en Zacatlán Entonces vamos a poner por acá un indicador y es una hora con 18 minutos, pero vamos a hacer un trayecto por este lado Miren, lo incrementamos a una hora con 20 minutos, es muy corto el trayecto, ¿verdad? Sí, es demasiado corto, pero bueno, vamos a recorrer esta parte Vamos a pasar por la ciudad que no es Huachinango, es Huachinango, ya Hasta es un poco difícil de pronunciar, pero ya me corrigieron que no se llama así Huachinango Es Huachinango, ahí está, así es como se debe de decir Y pues vámonos, encendamos el troque ¿Qué tal suena? ¿Qué tal suena? Suena perfectamente bien Tenemos una máquina Cummins IS-X12, 370 caballos de fuerza Yo pienso que van a ser suficientes para mover este Thornton Y pues vámonos amigos, vamos a poner el GPS por acá Checamos que todo esté en orden, en la dimensión que lo queremos, ahí está bien Y pues nos vamos amigos Traemos una caja, la caja también es diferente, es una caja de 10 velocidades Nada más traemos 10 cambios Entonces vamos a hacer un poco más Pues vamos a tener menos problemas con la caja Porque va a estar muy sencilla de manejar 10 cambios nada más tenemos Entonces no debemos de tener ningún problema El freno de motor, déjenme ver si tengo activado lo que es el La intensidad del freno al máximo Porque no quiero intensidad de frenada Vamos a reducirla al mínimo, ahí está Y ahora sí, vámonos, directo, ponemos otra vez Regresamos las velocidades y nos vamos a la primera Y vamos a la segunda Y por acá que tenemos, Plaza Bea, miren ¿De dónde será esa plaza? El tope, el tope ¿Qué topes? Estas son unas bardas, miren amigos Estos sí que hacen unas bardas enormes Son bardas muy muy grandes Y por acá tenemos Plaza Bea A vernos amigos que sean del sureste ¿Dónde existe la Plaza Bea? Vámonos, ¿de dónde es esa plaza? La Plaza Bea Un poco de freno Pasamos, pasamos bien, pasamos Y vámonos ahora sí Vamos a correr, vamos a ver qué tal nos aventamos esto A correr, a correr, a correr Vámonos, cambio Para arriba, cambio para... Ay cabrón, ya me equivoqué Espérame, espérame, espérame Ya Nadie vio nada, nadie vio nada Aquí no pasó nada, ya Vamos a continuar Sexta velocidad Y nos vamos a bajar hasta abajo ya Ya nos frenamos todo Es que los topes están muy... Están muy altos Estos topes son demasiado altos Entonces debemos de procurar pasarlos Con un poco de lentitud Ahí está Y vámonos Nadie vio nada, ¿verdad? Lo que pasa es que de repente me patrapeo Ya que manejo tantas configuraciones de cajas De repente pienso que ando en otra Y cometo ese tipo de detalles Ahí viene la... ¿Qué onda con esa camioneta? Pues se me pegó mucho atrás Mientras no sean los malitos No hay problema Vámonos Vámonos, vámonos, vámonos Miren, es que ahí Siempre sí, ahí es el splitter Y a veces... A veces muevo el splitter Pero no, ahorita no A ver, vamos a pasarlo así A ver qué tal Un poco más arriba Ay, 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 ay No, ya dejamos medios muelles ahí, ¿no? Tenemos que frenar un poco más Para no dejar tantos muelles Y vamos a cambiar ahora Reducimos, reducimos, reducimos Y vamos a hacer un freno Un poco más intenso Regresamos hasta primera Un poco más intenso Ya nos fuimos hasta abajo Miren Y ahí está Con mucho cuidado Vámonos Ahora sí, vamos a correr No, todavía no podemos correr Adelante está un tope todavía Entonces aún no podemos correr Pero ya Para la siguiente Yo pienso que ya le vamos a meter Un poco más Aquí pegamos freno Otra vez Reducimos Bajamos a las bajas Y lo vamos a pasar en segunda En segunda Segunda velocidad Ahí está el tope Uno Y pasamos al otro Vámonos Ahora sí Incrementa demasiado rápido La velocidad Ahí está Nos vamos a las altas Y lo bueno es que traemos La configuración El diagrama Yo pienso que Miren ahí van unos compadres De Julián de Obregón Yo pienso que traemos La misma configuración Que es en la vida real Porque el juego Si lo mantiene Así como en la vida real Las configuraciones Por ejemplo La Fuller La de 13 y la de 18 La tiene como Como sucede en la vida real Y yo pienso que esta de 10 También debe de estar Porque Esa yo no la conozco En la vida real Como sea Pero nada más le puse En el juego Tiene la opción Para configurarlo En 10 velocidades Entonces cuando ustedes manejen 13, 18 y todo eso Pongan también la opción En el juego Porque si nada más La ponen en el taller Y que el camión Nada más traiga De 13 o de 18 Y si no la ponen En el juego Va a ser un relajo Miren Ahora si vamos Pero corriendo Como de que no Si traemos Thornton No es lo mismo Traer un Thornton Que traer un Un este Un trailer Que traer una patana Una gándola Una tractomula Con carga No miren En esta hasta parece Que traemos un auto Vamos demasiado rápido Madre mía Aquí mete el freno Porque si no aquí Nos vamos a volcar Con mucho cuidado Mucho 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 cuidado Porque fácilmente Podemos volcar Y vamos como A más de 100 kilómetros Por hora Vamos corriendo Con este Thornton Y un poco de freno Un poco de freno Un poco de freno Y que tenemos Unas vías del tren Pero creo que aquí No va a pasar nada No aquí no pasa nada Vámonos No, no, no Se maneja muy bien Y aparte Tiene una amplia visión Porque hay que recordar Que esta configuración Generalmente en México Hay pero el parque vehicular Ya está muy Madre mía Esta curva estaba muy cerrada El parque vehicular Ya es muy viejo De los Thorntons De los camiones Entonces generalmente Tenemos una máquina pequeña Traemos la de Cummins ISX-12 370 cabellos de fuerza Pero es que tampoco Le quise meter Una máquina muy grande Esta configuración De camión Me gusta Madre mía Vamos a volar al aire Y si volamos Que onda Si volamos Queremos volar otra vez Si No suelo hacer esto Pero Esto se vio muy A ver Vamos a regresar Yo quiero hacer otra vez Nos vamos a regresar Amigos Porque si salió volando Y creo que Pocas veces Tenemos esa oportunidad De estar en mapas Donde Donde tengas Una parte Donde salgas volando A ver Que onda Con este mapa Ahorita lo vamos A checar ahí Que onda Con esto amigo Espérate Espérate amigo Espérate amigo Yo vengo para acá Espérate Espérate ya Pues Es que Es el inconsciente Que tenemos Que Que tengo Más bien Porque Ahorita le puse El El splitter Y pues ¿Cuál splitter? Ahorita me traigo splitter Nada más traigo el convertidor Nada más traigo convertidor Vamos Vamos Y Más adelante Me voy a regresar Vamos a sacar La cámara Y lo vamos A ver así ¿Les parece? Va Vamos a regresarnos Por aquí Un poquito más adelante Y nos regresamos Que si tenemos que ver Cómo salta por fuera Tenemos que ver ese salto Ese salto Lo tenemos que ver Vamos a checar aquí Y aquí nos vamos a regresar Vamos a poner Las intermitentes Regresamos Ahora sí Las velocidades Primera Segunda Primera Vámonos Vamos a girar aquí Y al cabo traemos un torton Este es más fácil De maniobrar Aquí Vámonos para atrás Vámonos para atrás Vámonos para atrás Vámonos para atrás Vámonos para adelante Lo que me gusta Es que la reversa La tiene en la misma posición Que las otras cajas De Fuller Y eso me agrada Porque la hace más fácil Vámonos 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 Quitamos esto Vamos a encender las luces Un poquito Ya me vi A ver Vamos a encender las luces A ver qué tal se ve Con las luces encendidas Y vamos a sacar la cámara Claro que vamos a sacar la cámara Queremos ver cómo salta Es lo que queremos Ya es lo que yo quiero ver Cómo salta el camión Y ya le estamos metiendo Todo, 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 todo ¿Qué? ¡Madre sea! Ay, sí saltó mucho, eh Ya, vamos a llegar A guau, 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 guau A guau Ya llegamos aquí Déjenme lo leo Porque todavía no me lo aprendo Llegamos a guau, chinango Ya, ahí estamos Vamos a bajar otra No, espérate Reversa, no Reversa, no, reversa, no No, no, no No metas la reversa La reversa aquí no se mete Por acá tenemos Una estación de diésel Truck stop Y por acá tenemos varios negocios La bodeguita Ahí venden algunas cosas Botica Andes Esto es de los amigos peruanos seguramente Revelo fotos Aquí todos revelan fotos Miren, hay muchos de reveló fotos ¿Muto por exceso de velocidad? Voy a 30 kilómetros por hora ¿Es en serio? Ah, es que el exceso de velocidad es arriba de 20 Ah, carajo Lo deberían de poner a 50 No inventen Ven Ya vamos a 40 kilómetros por hora Y todavía estamos avanzando bien Y vamos a poner freno aquí Pregamos un poco de freno Y vámonos Aquí está Otra vez reversa Vámonos Otra cena Acelérale Acelérale Venga, venga Vámonos Miren estos topes son diferentes Tienen como que la subida Y adentro tiene otros topes Tiene otros topes ahí Es un tope integrado con más topes Es un tope ya revolucionado Sí, verdad Es doble tope Porque es una subida Es una pequeña subida A ver La pequeña subida Ahí está Y aparte dos topes adentro de ese tope Es un tope recargado Vaya Vámonos Y esta está en rojo Vamos a esperar A que se pongan verde Ya, ya se puso el verde Vámonos Que se pongan verde el otro también El otro El otro de una vez Ya, verde, 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 verde Verde, ponte verde Ya, vámonos No viene nadie No viene nadie de este lado No viene nadie de este lado No, vámonos Ya de una vez Y vámonos hasta la última velocidad Aprovechando Que ya tenemos únicamente carretera Ahora sí Vamos a tomar carretera Para llegar a nuestro destino 41 minutos Ahorita lo hacemos rápido Aparte traemos Thornton Podemos correr Podemos correr Pero Aguas con esta curva que viene Esta Esta curva Yo no me confío Porque está cerradísima Vean Cerradísima Esa la paso a más de 70 kilómetros por hora Y ahí fácilmente me puedo quedar Ahí me puedo volcar Entonces no la vamos a pasar tan fuerte Un poquito de freno de motor Y vámonos por arriba Freno de motor No, ya, vámonos Vámonos Vamos bien, eh Tiene buena marcha Este camión Y lo que más me agrada Es que está muy corto Cuando son cortos los camiones Como esta configuración Rápido puedes avanzar A gran velocidad Miren, ya vamos a 115 kilómetros por hora Y en la configuración De estas carreteras angostas Esto no A esta velocidad No podría ir con el trailer Es 108 kilómetros por hora Por aquí Vean Ya casi Esa curva estaba muy peligrosa Pero la estabilidad del troque Es impresionante Venga, venga, venga Otro poco más 108 kilómetros por hora Aquí ya encontramos un poco de tráfico Lo cual no, no, no No importa tanto Porque vean Bueno, no importa Pues siempre y cuando Nos detengamos, ¿no? Ahora sí, vean No viene nadie No viene nadie Quitamos el interruptor de freno de motor Vámonos No viene nadie Vámonos Rápido lo rebasamos Vean Como si nada Vámonos No, no, no Es que habiendo potencia Y habiendo sobre todo La ligereza que es del camión Aparte no traemos carga Esa es otra cosa que Creo que no les había dicho, ¿verdad? Venimos de vacíos Apaga las luces Ah, no Si traigo bien Si traigo las bajas Si no, ya me estarían pidiendo los cambios Ya los conozco acá a nuestros amigos Vamos a frenar ahora por este lado Pasamos No, no lo vamos a rebasar aquí No, 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 no ¿Qué pasó con este amigo? Va muy lento, ¿no? Va demasiado lento Va muy lento ¿Qué onda con este amigo? Ya vamos a rebasarlo aquí Vámonos Va muy lento Y es que el límite de velocidad Madre mía Multa por exceso de velocidad Si me pusieron una multa por exceso de velocidad Pero ese Me salió muy de repente Es que aquí el exceso de velocidad Es arriba de 20 km por hora No, no, no puede ser Está muy corto El exceso de velocidad Es muy poca la velocidad Que te permiten aquí Únicamente 20 km por hora No amigos Pónganle más Pónganle más Y acá tenemos otro en 20 km por hora Seguramente Lo vamos a rebasar Por una parte Vámonos Ya casi llegamos a nuestro destino Ya estamos muy, muy cercanos Para llegar a nuestro destino Y muy fácil el viaje Me agradó la configuración De estos camiones Que ya también lo voy a pensar bien A lo mejor empiezo a meter En los day cab Empiezo a meter cajas ¿Qué onda? ¿Qué hubo aquí? ¿Qué pasó aquí amigos? ¿Qué pasó aquí? A ver que alguien me explique Vamos a checar ¿Qué pasó aquí? Vamos a pasar un poco lento Y pues están estacionados acá Miren Nuestros colegas estacionaron Ya se están echando sus mariscos Camarones Tamales Jalea Aquí agarraron la carretera Miren Que bien ¿no? Miren Aquí están estacionados ya El chinchorro Inguezú Ya pegó a ese amigo Chocó, 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 chocó Ya chocó ese amigo No lo va a tener que pagar El que choca paga El que pega paga Y ya Pegó ese auto Ese auto es el culpable Vámonos Vámonos para este lado Y Ahí viene uno de truca Miren Hay que traer uno de truca ya Pronto vamos a traer uno de truca Vamos a darle Un poco más de velocidad Y pum Hasta la décima Hasta la décima nos vamos ahí Poco a poco Y estos postes de que son Son de luz O son del teléfono O son del cable Y ya casi llegamos a nuestro destino amigos Diez minutos para llegar a nuestro destino Ya casi lo debemos de ver En el mapa En el horizonte Ya son las 7.46 de la noche Ya es un poco más tarde Pero el sol está aquí arriba No le puse ninguna Hay como una especie de metal Un visor para ponerlo ahí Y tapar un poco el sol Pero no se lo puse No se lo puse Porque le quita Le quita visión O sea no Le quita Bueno ese es su objetivo Para que el sol no entre Pero no me agrada Porque de repente Como que le quita Le quita un poco de Como les diré Como que lo hace ver diferente Y yo lo quería este muy sencillo Lo quería muy Muy original Por así decirlo Porque así está su configuración Nada más tenemos el troque El T680 Una configuración de la caseta Y atrás Claro El chasis Y aparte lo que le vayan a poner En este caso Traemos una caja Personalizada Estilo Colombia Y Venga 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 Para arriba Para abajo Y vámonos Ahora La cuarta La cuarta ¿Dónde está la cuarta? Acá está ¿Dónde está la quinta? ¿Dónde está la sexta? Ya Vámonos Qué trabajo Qué trabajo Pero ya llegamos Miren Ya llegamos a la empresa Que quería llegar Huasca de Ocampo Esto ya es en Hidalgo Esto ya es el estado de Hidalgo De tantos estados Que tiene la República Mexicana Este ya es otro estado Y pues vamos directo Hacia la granja De Farming Simulator Vamos a la granja Vamos a dejar ahí Nuestro camión Que venimos de regreso Este es un viaje de vacío Por acá tenemos Unos colegas a la izquierda Las casas Muchas casas Y casas que tienen Pues parecidas A las de México Vaya no No son así como que Las de American Truck Vamos a pegar freno Y vamos a checar Si pasamos Pasamos de este lado Si pasamos Y del otro Del otro Del otro Del otro También pasamos Entonces vámonos ¿Para dónde vamos a dar vuelta? Ah es para la Si es para acá Vaya Por un momento creí Que íbamos a dar vuelta Para la derecha Pero no Si es para acá Nada más que creo Que aquí se acaba el mapa Ya no veo más Para qué lado O solamente que sea bajada Y esté ahí Ah no Aquí se acaba Miren Aquí es A la derecha Vamos a quitar el interruptor Del freno de motor Y hemos llegado A la granja Aquí pertenece Este camión Es de aquí Ya llegamos De regreso Vamos a checar Si lo puedo meter allá No, no lo puedo meter Miren Está ocupado No, no, no se puede Entonces vamos a dejarlo Por acá Miren Vamos a dejarlo Por este lado Por acá Por acá Por acá Y aquí lo metemos De reversa De reversa De reversa Aquí lo vamos a meter Y ahí está nuestro amigo Miren Que siempre está reparando Una sembradora Nunca la va a terminar De reparar No, no, no Vamos para atrás Vamos a poner Las intermitentes Ahí está Y lo vamos a dejar ¿Dónde lo dejamos? Vamos a dejar De este lado Mejor Miren Vamos a meterlo Aquí Y lo vamos a dejar Aquí El Kangaroo Tortone El Kangaroo T680 En configuración De Tortone Y vamos a dejar Por este lado El camión Hasta aquí Por aquí Ya Pegamos freno Activamos el freno Y ahora Vamos a quitar Las intermitentes Y nos despedimos amigos Nos vemos en el siguiente Esto fue Troxy Trailers Con el Kangaroo T680 Adiós Y nos vemos Gracias.